Hola a todos, los saludo deferentemente desde la gran Babel de Hierro, Nueva York. Hoy vamos a hablar de un tópico de interés que tiene que ver con los dominicanos. Luego de que una investigación periodística del listín diario expusiera montos millonarios manejados a discreción en consulados dominicanos en Haití, el Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX, anunció que esa dependencia trabaja en la modernización del funcionamiento consular del país que incluye una revaluación de servicios y de tasas a nivel general. En la investigación se reveló que entre 2015 y 2020, al menos 79.5 millones de dólares de República Dominicana, unos 3.700 millones de pesos, tomando en cuenta la tasa cambiaria de los años estudiados, fueron recaudados por los cinco consulados dominicanos en Haití por emisión de divisas, suma de la cual solo 11.6 millones de dólares ingresaron a las arcas del Estado Dominicano de acuerdo a certificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX. Esto equivale al 20% de todo el dinero recaudado por las misiones consulares en Puerto Príncipe, Juana Méndez, Ansea Petri, Belader y Cabo Alteano. Esta dependencia del Estado recibió del Consulado de Puerto Príncipe 4.232.850 dólares, lo que representa tan solo el 24% de los ingresos por este concepto. A pesar de que en diferentes ocasiones este periódico, el listín diario le solicitó al MIREX conocer si los consulados les remitían un informe sobre gastos económicos en los que incurren con el dinero proveniente de las dotaciones que reciben, además de información sobre los gastos de los consulados basados en el dinero que recaudan por los servicios consulares, la respuesta brindada por parte de MIREX no se corresponde con lo que había solicitado el periódico en cuestión. Sin embargo, luego de la publicación del trabajo periodístico en dicho diario, a través de un comunicado de prensa, el MIREX informó que implementará este 2022 un plan de prueba con el objetivo de eficientizar los procedimientos, especialmente los que conciernen al visado y emisión de pasaportes. Este trabajo se realiza a través de una licitación pública internacional con el fin de dotar de mayor eficiencia la recepción de documentos, seguimiento, trámites, así como la transparencia de ingresos, principalmente los conceptos de visado y emisión de pasaportes, iniciando la implementación de un plan piloto en este año, indicó la dependencia gubernamental. Según precisó la entidad en el documento, este sistema permitirá que los funcionarios consulares se enfoquen en sus tareas de verificación de cumplimiento normativo por parte de los solicitantes, disminuyendo el tiempo de respuesta. Una de las mayores ventajas que trae consigo esta externalización de servicios es que elimina la intromisión de personas ajenas al proceso que en muchos casos cobran tarifas exorbitantes a los usuarios. Es lo que expresa la misiva. En Nueva York se habla de buscones dentro y fuera del consulado ante la mirada extraña y silente del actual cónsul Eligio Jaques. Enfocándose en las tarifas, el ente gubernamental adelantó que busca alternativas para eliminar los sobrecostos tradicionales, así como también la discrecionalidad y disparidad en las tasas entre los consulados para procesos como la emisión o renovación de pasaportes, aspecto que fue abordado en el trabajo de indagación publicado en días pasados por el periódico Listing Diario. La investigación arrojó que los precios para conseguir una visa dominicana en Haití oscilan entre 85 y 250 dólares estadounidenses de acuerdo a las informaciones proporcionadas por los distintos consulados en la nación hermana cuando el precio dispuesto por el Mirex se encuentra entre los 40 y 60 dólares. Este monto que se les cobra a nacionales del vecino país para cruzar a territorio dominicano fue calificado por varios ciudadanos haitianos como un abuso. Las quejas sobre los precios también trascienden en el consulado dominicano en Nueva York, ya que si en Haití el dinero está en las visas en esta ciudad norteamericana y otras ciudades del mundo, está en los pasaportes. Entre 2018 y 2020, el consulado dominicano de Nueva York emitió 76,582 libretas de pasaportes, percibiendo como mínimo alrededor de 13,018,940 dólares. De ese monto, el Estado dominicano solo recibió 3,352,194 durante esos tres años, mientras en República Dominicana renovar un pasaporte cuesta entre 1,650 en la versión normal y 2,650 en la VIP. En este consulado, en Nueva York, el precio de una libreta con vigencia de seis años ronda los 130 dólares, unos 7,268 pesos. El país cuenta en la actualidad con 47 consulados y 30 secciones consulares en igual número de embajadas a través de las cuales se ejecutan trámites de emisión y renovación de pasaportes, registro civil y visado. En otras palabras, lo que está pasando con los consulados dominicanos no es más que un desastre que solo beneficia a consules, como Eligio Jaques. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com como también en tvnctv.com Juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia. Gracias. Gracias.